Te aseguro que nuestro amor solo fue Mucho más pena que gloria No tengo intención de volver contigo No quiero ni siquiera ser tu amigo No me gusta la idea de verte muy seguido Si algún día me saludas que sea muy de lejito Y que se siente perder a quien amas Y te me vas bajando de la cama No voy a hacerte el paro, quédate con las ganas No más que apuradita porque ahorita tengo cita Con la que ya imaginabas Y es que ya no siento nada al mirarte Me repugnas, me dan ausias al tocarte Se acabó tu tonto, el que te amo tanto El que alguna vez pensó en nunca dejarte Estás loca y hayas perdido la cabeza Te lo juro tú conmigo no regresas Meses de memoria, tu miserable historia Te aseguro que nuestro amor solo fue Mucho más pena que gloria Estoy cansado ya de tus mentiras Me tienen harto ya tus tonterías Estoy más que dispuesto a sacarte de mi vida No me costará tanto solamente una encerrona Y una tanda de caricia Y es que ya no siento nada al mirarte Me repugnas, me dan ausias al tocarte Se acabó tu tonto, el que te amo tanto El que alguna vez pensó en nunca dejarte Estás loca y hayas perdido la cabeza Te lo juro tú conmigo no regresas Meses de memoria, tu miserable historia Te aseguro que nuestro amor solo fue Mucho más pena que gloria